En un ambiente vibrante de música y folclor, el joven acordeonero y compositor barranqueño Chucho Saavedra, acompañado por los sonidos tradicionales de la huacharaca, caja y acordeón, fue coronado como rey del acordeón aficionado al obtener el primer puesto en la categoría de canción inédita en el Festival del Pueblo. Este evento, celebrado en el distrito, fue testigo del talento de Saavedra, quien cautivó tanto al público como al jurado con su destreza en el acordeón, alcanzando el máximo reconocimiento en la categoría en esta importante cita musical. Bueno, contento, orgulloso, era una meta que tenía trazada hace muchos años, había estado cerca ya de conseguirla, pero no se me había dado finalmente poder cumplir el objetivo hasta que, bueno, ya este año, gracias a Dios, después de tanto esfuerzo, tanto ensayo, tanto soñarlo, por fin soy rey aficionado aquí en Barranca Bermeja. Este triunfo representa un hito en la carrera de Saavedra. A pesar de ser su primera participación en un festival de esta categoría en Barranca Bermeja, el joven músico ya ha cosechado galardones en eventos similares realizados en otras ciudades de Colombia. Es una alegría inmensa, una alegría inmensa. Obviamente que ganar por fuera también es un orgullo, porque uno está representando a la gente de uno en otras partes donde a uno no lo conocen. Pero estar aquí, ganar con la familia cerca, con los amigos cerca, con toda la gente que realmente lo apoya a uno, es otra cosa completamente diferente. Con este galardón, Chucho Saavedra reafirma su dedicación y pasión por la música. Para él, este reconocimiento es el fruto de años de trabajo y perseverancia, convertido en fuente inspiración. Gracias a Dios, con lo que hice, con lo que alcancé a preparar con mis compañeros, logramos impresionar a la gente, a los que toman la decisión, que son los jurados. Y nosotros también, obviamente que estamos muy satisfechos con todo lo que hicimos durante todo el recorrido en el festival. El éxito de Saavedra en el Festival del Pueblo refuerza su posición como un destacado exponente de la música local y suma un nuevo logro a su carrera como compositor y acordeonista, consolidándolo como una promesa del folclor colombiano en su ciudad y en el país.